Gracias a las bases que hemos construido juntos a lo largo de estos últimos años, a nuestra capacidad de ejecución y trabajo hemos obtenido unos resultados sólidos. Ha crecido el margen neto, hemos generado 5.000 millones de euros de beneficio ordinario y a la vez hemos reforzado nuestra ratio de capital, hasta el 12,34%, a pesar de un aumento de las provisiones del 50% por la pandemia, la mayoría de las cuales todavía no han sido usadas. Y todo esto lo hemos conseguido cumpliendo con nuestra misión, contribuyendo al progreso de las personas y empresas, cuando más nos necesitaban. Hemos prestado 1.000 millones de euros al día, cada día, de media, a empresas y apoyado a más de 6 millones de clientes. La solidez de nuestro balance nos permite estar muy bien posicionados para el 2021, tenemos el capital por encima de la banda que nos marcamos como objetivo. A nivel de grupo, más o menos el 80% de las moratorias ya expiraron y solo el 3% del crédito ha entrado en la fase 3. No hay duda que a corto plazo seguirá habiendo incertidumbre, pero confío que después de un difícil inicio del 2021 vamos a ver un fuerte rebote en la segunda mitad del año. Nuestras previsiones económicas están basadas en las que hace la OCDE y el Fondo Monetario apuntan hacia una recuperación sostenida a medida que las vacunas vayan distribuyéndose a toda la población. Y esperamos llegar a un rote ordinario en 2021 entre el 9 y el 10%. Nuestra escala, nuestra diversificación, junto con la transformación digital que estamos llevando a cabo nos dan grandes oportunidades para crecer. Y sí, los tipos de interés seguirán bajos, la presión regulatoria y la competencia serán duras. Pero juntos, One Santander, Pago Next y el Digital Consumer Bank nos van a permitir ofrecer una experiencia de cliente más sencilla y mejor a través de todos nuestros canales, hoy y en el futuro. Y estas oportunidades existen no solo gracias a lo que hemos conseguido en 2020, sino a lo que hemos avanzado, al progreso de estos últimos cinco años. Hacia adelante, vamos a seguir apoyando la economía en la reconstrucción, contribuyendo al progreso de las personas y empresas y haciendo las cosas de una manera aún más sencilla, personal y justa.